Este jueves, el Cubic Center del Miami-Dade College exhibe el documental Ellos Nunca Se Fueron, dirigido por el actor y productor cubano Carlos Orihuela. Roxana Romero tiene un adelanto sobre de qué se trata aquí en este filme. La vida de ocho actores cubanos reconocidos por su larga trayectoria en ambos lados del estrecho de la Florida se presenta en la pantalla grande en Miami. Ellos Nunca Se Fueron detalla el camino artístico de estas figuras del cine cubano, de sus inicios, cómo salieron de la isla y qué les sucedió cuando llegaron a Estados Unidos. Entre anécdotas alegres y tristes, cuentan cómo han hecho para seguir sus carreras en un país extranjero. El actor y productor Carlos Orihuela escogió a estas populares personalidades exiliadas en Miami para realizar este documental. Dijo que al principio pensó que era una de sus muchas locuras. Pero después entendí que no, que era imprescindible, necesario hacerlo, ya que era una manera de rendirle un homenaje a todas estas personalidades que tanto allá como acá han mantenido una carrera, han mantenido un legado. Entre los artistas que figuran en el documental se encuentran Alberto Pujol, Ana Viña, Susana Pérez, además del cantautor Osvaldo Rodríguez, las intérpretes Ania Linares y Mirta Medina, así como el comediante Miguel González y Reinaldo Miravalles en su última aparición. Yo no tengo tantos cien años. No, no tiene, pero tiene cien millones de dólares. ¿A dónde está? Ellos nunca se fueron, se exhibe este jueves, en el Kubik Center del Miami-Dade College. Roxana Romero, Martí, Noticias.